Un joven murió a causa de los golpes que recibió al caer de un segundo nivel de un edificio A tempranas horas de la noche del pasado domingo en el barrio Gregorio Luperón Sector Vistal Valle de este municipio de San Francisco de Macorís Gustaví Frías Reyes Álex Elvis, de 24 años, quien residía en el edificio María del mencionado barrio Murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl A veces tomaba alcohol los fines de semana Parece que él ya entero, allí estaba tomando alcohol cuando regresó a la casa Estaba con unos amigos debajo Le dio voluntad, porque todo el que bebe tenía voluntad de hacer pipí Le dio voluntad de hacer pipí Y subió al apartamento donde vive, hacer pipí Pero ahí vive con un hermano, parece que no tenía la llave Entonces subió a la azotea, ya como fue, eso fue como a las 6.30 de la tarde Ya está un poco oscuro Cuando sube entonces a la azotea Ya en su estado de enviagué, parece que estaba cerca de la barandilla Y en el apartamento no tenían la línea de bloque Entonces parece que se mareó y cayó directamente al vacío ENTN, su noticiero regional Robinson Polanco